El Parlamento de Atlántico presentamos un golea de saludo a los asistentes y a los organizadores de la Tercera Red Internacional del Libro. Queremos presentar una muestra de un trabajo que estamos realizando en la ciudad de Barranquilla para conservar, desarrollar y difundir lo que son nuestros valores culturales tradicionales. Se puede decir que nosotros tenemos una especie de escuela de cumbia, esencialmente, y lo hacemos en la danza y en la música. Vamos a presentar hoy una muestra de ese trabajo con un grupo de niños que han sido invitados especialmente para presentarse en esta tarde y traemos con todo cariño nuestro mensaje fraternal acá a la Tercera Feria Internacional del Libro. Es la cumbia, es la cumbia en sí. Es lo que nosotros venimos a representar en esta Tercera Feria Internacional del Libro. Esperamos que llegue a ustedes y que quede claro que el Atlántico lleva sabor y lleva ritmo. Muchas gracias. 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 Nuestra, muy colombiana, especialmente va dedicada a todos ustedes, que era presa y que sinceramente le dé emoción sentir la música de nosotros, porque así como nosotros lo sentimos, todo lo debemos sentir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.